Hola, mi nombre es Alfredo Guzmán y explicaré el funcionamiento de un circuito que comienza al aplicarle voltaje a estas dos fotoresistencias, las cuales que al aplicarle luz la resistencia aumentará y si hay ausencia de luz la resistencia disminuirá. Entonces, si en R1 hay ausencia de luz, la resistencia pasará positivo porque este es un comparador y si pasa negativo después de este OPAM no funcionará el octocoplador y no funcionará lo que resta del circuito. Activará un LED infrarrojo dentro del acoplador que activará la compuerta del triac que está trabajando con la línea, activando otro triac por aquí y encendiendo una lámpara de 60 watts.